Simón Bolívar la Sexta, por herencia y tradición del Cantón Quirin de Provincia de Esmeraldas, es el lema que utilizan nuestras autoridades para poder solicitar ante la Asamblea Nacional la derogatoria del decreto ejecutivo en el que el sector poblado de la Sexta quedaría perteneciendo al Cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha. El alcalde de Quirin de Manuel Casanova, con decisión firme y clara de que este territorio es verde, estuvo presente en la reunión de la Comisión de los GAT en la Asamblea Nacional, donde aseguró, planteó el sentimiento de los esmeraldeños ante el posible nuevo cercenamiento que se le haría al Cantón Quirin de la provincia de Esmeraldas. Como autoridades de la provincia de Esmeraldas hemos solicitado que se archive ese proyecto de ley que se ha enviado a la Asamblea Nacional y también se archive ese decreto ejecutivo, declararlo inconstitucional. En eso estamos de acuerdo a 11 provincias que en realidad estamos resultando afectados con este proyecto de ley y esperamos que se tomen las medidas pertinentes y la resolución en esta Comisión de la Asamblea Nacional. Mientras no se apruebe en la Asamblea Nacional este proyecto de ley, no pasaría. Entonces ahí esperamos los votos de todos los asambleístas, no solamente de la provincia de Esmeraldas, yo creo que todos en esta parte estamos unidos, las autoridades, y esperamos los otros asambleístas de las otras provincias que también voten a favor de que se archive y se declare inconstitucional este decreto ejecutivo número 1393.